Este veintiuno de abril, gran bailazo, gran bailazo en San Mateo Tlatongo, gran bailazo en San Mateo Tlatongo, gran bailazo en San Mateo Tlatongo, en San Mateo Tlatongo, se presenta porque tú lo pediste, el grupo revelación del año. El grupo revelación del año, ritmo libre, ritmo libre, asunción de María, asunción de María, asunción de María, virgencita divina, te damos las gracias en este tu día. Ritmo libre, ritmo libre, ritmo libre, además el sonido master, ahí nos vemos este veintiuno de abril, en el gran bailazo aquí en San Mateo Tlatongo, San Mateo Tlatongo, a este baile si voy, nos falta, ahí nos vemos, ahí nos vemos raza. Ritmo libre, ritmo libre.